Hoy es un día muy especial para todos nosotros, es por eso que en el día de hoy quiero agradecer a todas esas personas que hacen posible todos estos programas, sin ayuda de ustedes no habríamos podido llegar a donde estamos, 16 años de experiencia, sí señores, 16 años de experiencia que nos califican como una de las mejores emisoras de género crossover en Santiago de Cali por internet. Así que quiero agradecer y por supuesto no nos podíamos quedar atrás sin esos saludes, sin esos agradecimientos de todos nuestros locutores y periodistas y amigos. Un abrazo para todos y un feliz cumpleaños Radio Escon Online, una emisora con un estilo diferente. Chao. Hola amigos, les habla Alfredito Linares y este es un saludo muy cariñoso y con mucha salsa para Radio Escon Online con su director Freddy. Que haya mucha salsa, muchas felicitaciones y sigan para adelante. Hola amigos, soy Jonse Cruz y hoy quiero enviar un abrazo fraternal, lleno de cariño y felicitaciones para todo el equipo de Radio Escon Online en su 16º aniversario. Muchachos, muchas gracias por todo el apoyo a la música y a la salsa colombiana. No lo olvides, quédate conectado en Radio Escon Online con lo mejor de Jonse Cruz. Hola, 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 yo soy Karen Valger, la negra de la salsa y hoy vamos a cantarle el cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Radio Escon, cumpleaños feliz. Hoy son 16 años, espero que sean muchísimos, muchísimos años más, celebrando con nosotros todos los artistas y todos los oyentes de Radio Escon. Chao, chao. Hey, ¿qué tal amigos de Radio Escon? Les habla Lía Rose y quiero enviarles un saludo súper especial por su cumpleaños número 16 y que sigan en salsa brava. Oye, ¿eh? ¿Qué tal amigos de Cali, Colombia? Les saluda el cantante Quique Luna. Y en esta oportunidad quiero saludar a mis amigos de Radio Escon y felicitarlos en su 16º aniversario. Desde Cali, Colombia, su amigo Quique Luna. Bye, bye. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les habla Wilfredo Sánchez, cantante de la agrupación Orquesta Melado de Caña y de tu grupo Sugar Mix. Hoy paso por acá para desearle un feliz aniversario a los amigos de la emisora radial Radio Escon Online, que hoy mi gente, hoy están cumpliendo 16 años, 16 años de transmisión ininterrumpida. Wow, tremendo logro, ¿no? Llevando alegría, buena música a todos los corazones caleños, colombianos y a todo el mundo con su tremenda transmisión, ¿ok? De parte mía y de parte de la agrupación Sugar Mix y Torqueza Melado de Caña queremos felicitarlos y también enviarle un saludo a su director, el amigo Freddy, que hace un excelente trabajo. No olvides seguirnos en las redes sociales como Producciones Melado de Caña en Facebook, Instagram y YouTube. Saludos mi gente, Papo Medina para enviarle un gran saludo a mi amigo Freddy de Radio Escon, celebrando el cumpleaños número 16, este agosto 4 de 2023. No se lo pierdan, déjenme solo saber a sus amigos que ya comenzó la fiesta, ya comenzó el rumbo, bailador y bailadoras al centro del salón. Mis queridos amigos de Radio Escon, los saluda su amiga Luz Dari para desearles un feliz cumpleaños, que sean muchísimos años más llenos de éxitos, de triunfos, de bendiciones. Gracias por apoyarnos a todos los artistas en todos los géneros musicales mundiales, que todos sus sueños y sus éxitos los puedan alcanzar, sus metas las puedan lograr, que sean muchísimos años más. Con todo mi cariño y agradecimiento, un abrazo inmenso para ustedes y feliz cumpleaños Radio Escon. Chao. Amigos somos el Tribo América y queremos felicitar a Radio Escon Online, que en el mes de agosto está de aniversario en su cumpleaños número 16. Nuestra felicitación es de verdad, con mucho deseo de que sigan adelante el Tribo América. Y apoyando siempre a los artistas. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Rapiz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo para todos Mil felicidades para Radio Scon Online Son los deseos de su trío musical Los Príncipes de Colombia A mi mente Radio Scon Happy birthday to you Chao, chao, chao Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Radio Scon Happy birthday to you ¿Qué tal amigos? Este es el video Lenny Fierro por aquí Celebrando los 16 años Aniversario número 16 de Radio Scon La emisora online por excelencia Donde estamos todos ahí presentes Con nuestra música, todos los artistas independientes Que tenemos música en el mercado Estamos aquí por Radio Scon Feliz cumpleaños, sigan apoyando el talento Te lo dice Lenny Fierro Saludos amigos de la salsa Desde Puerto Rico y con toda la alegría que me caracteriza Mi gente Héctor Pichipérez, el sonero del bailador Deseándoles muchas bendiciones Sobre todo mucha salud A toda la gente que siempre está ahí pendiente A todo lo que está haciendo Pichipérez Pero este saludo queremos llevárselo A la emisora Radio Scon Online de Cali, Colombia Dirigida por Freddy Están celebrando 16 años En el aire Online Gracias por siempre apoyar mi música Toda la música que yo he hecho Ya sea con la Terrífica Tomio Olivencia Sonora Ponceña Edi Montalvo Colaboración de los hermanos Lebrón Allá en Cali La Sonora Trucupé Y también vaya nuestro saludo Bueno, pero de todas maneras A toda la música En la que yo he podido estar Interpretando Colaborando Cantando Poniéndolos a gozar Moviéndole los pies a todos los bailadores Gracias Gracias a todos ustedes Para que sigan disfrutando de buena música Como la que nosotros hemos seguido haciendo Gracias a mi gente Gracias a Radio Scon Online Llevándole alegría Y buena música Para que todos los bailadores Disfruten De la música Que siempre le interpreta Héctor Pichy Pérez El sonero del bailador Como él sabe Con mucho swing Y sabrosura Muchas bendiciones A Radio Scon Online De Cali, Colombia Y su director Freddy Muchas bendiciones Agüey Hola amigos Soy Lourdes Millán Y desde aquí Quiero mandar mis felicitaciones A todos los oyentes Y seguidores de Radio Scon Muchas felicidades Por ese 16 cumpleaños Y a seguir cumpliendo Muchísimos más Un beso enorme Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy María Oliva Os saludo desde aquí De España Estoy en Málaga A ver ¿Veis? Bueno, quería felicitaros A Radio Scon Online Por su 16 aniversario Que cumplen ya 16 añitos Y bueno, para nosotros Es un placer Estar ahí con ellos Y compartir nuestra música Con todos vosotros Y bueno, desde aquí Os mando un besito Y a seguir sumando Muchos más Hola, hola mi gente bonita Yo soy Milena Suárez Cantante Y el día de hoy Le quiero enviar un saludo Muy pero muy especial A toda la gente De Radio Scon Que están de aniversario 16 años De esta gran emisora Online Quiero felicitarlos De corazón Que sean muchísimos años más Llevando mucha música Y llevando mucha alegría Les envío un besito Gigante Y que sean muchísimos años más Hola, saludos Soy Liz Castillo Cantante Y compositora cubana Y quiero felicitar En su aniversario Número 16 A Radio Scon Online Que está de aniversario Así que nada No te lo pierdas Y quédate bien pegadito Para que sigas disfrutando De la buena música De Radio Scon Online Yo soy Liz Castillo Y te invito A seguir mis redes sociales Para que estés al tanto De la nueva música Que casi voy a estar Estrenando ya Para todos ustedes Nos vemos Muchas felicidades Hola Les habla Joseph Arango Desde Cali Quiero enviarle Un fuerte abrazo Un fuerte saludo Y unas felicitaciones Grandísimas A los compañeros De Radio Scon En sus 16 años Nada más Y nada menos Que 16 años De tiempo al aire Felicitaciones Y muchas gracias Por el apoyo No solo a nosotros Sino a todas las propuestas En Cali En Colombia Y en el mundo entero Que sean muchos años más De buena música Por acá En lo que pueda servir Con mucho gusto Y estamos en contacto Mucha música Muchos éxitos Y muchas felicidades Chao Chao Hola que tal amigos Soy Rosy Triviño Y con cariño Quiero saludar A la gente De Radio Scon Online En sus 16 años Que sean muchísimos más Llenos de éxitos Un agradecimiento Muy especial A todos ustedes Por el apoyo Incondicional Para todos sus artistas Un abrazo Y bendiciones En estos 16 años Hola mi gente linda Les habla Richard Godoy Con el tema de fondo Buena Luisa Bueno Un saludo muy especial Para Radio Scon Online Está cumpliendo Su 16 aniversario Váyalo Los que me quieran buscar En las redes sociales Búsquenme en Youtube En Instagram Facebook Váyalo Hola mi gente Aquí les habla Huito Rodríguez Tomando Un tiempo bien chévere En el 4 de julio La independencia Tendencia De los Estados Unidos Gozando Y en este momento Quiero tomar la oportunidad Para desearle 16 años En agosto Que cumple Radio Scon Online Con esos chamacos Bien chéveres Poniendo la salsa Donde quiera A Freddy Y a Richard Le deseo Mucho 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 éxito Y que tengan Muchos años Más de cumpleaños Aquí se desfile Tu amigo y hermano Huito Rodríguez Chao Vaya mi gente Soy Marino Luis Navegando feliz Y quiero desearles Un feliz cumpleaños A Radio Scon Online 16 años En línea Así que Felicidades En cabeza De su director Freddy Mera Marino Luis Feliz cumpleaños Navegando feliz Vaya Hola amigos De Radio Scon Online Quiero enviarles Un gran saludo Y una gran felicitación En sus 16 años De música De aniversario De alegrados oyentes Soy Gilmer Martín Camacho Director y vocalista De Gima Orquesta Un abrazo grande Para todos ustedes Dios los bendiga Y sigan así Son los mejores Chao chao Hola nosotros somos Son Taboco Y venimos a darle Un saludo muy especial A Radio Scon Online En su aniversario Número 16 Estamos muy contentos De estar en la parrilla De programación Y nos unimos A esta celebración Desde Bogotá Feliz cumpleaños Hoy quiero saludar Muy especialmente A Radio Scon Virtual En sus 16 años Al aire Quiero felicitarlos Por esa hermosa labor Que siempre hacen Llevar a todos los lugares Del mundo Música Y talentos Muertos Dios los bendiga Y que sigan cumpliendo Muchos Pero muchos años más Soy Marci Desde Medellín Antioquia Un saludo Feliz cumpleaños Hola que tal amigos Mi nombre es Carol Triana María Claudia Torres Y Jorge Gilguer Y nosotros somos Integrantes de Tumbadora Orquesta Y el día de hoy Queremos enviar Un saludo muy especial Para Radio Scon En su 16º aniversario Un cariñoso abrazo Para Freddy Mera Richard Escobar Y todo el equipo De Radio Scon Y por favor Síganos en redes sociales Como Arroba Tumbadora Orquesta No olviden que estamos Desde el canal A la capital Salsera Felicidades Hola que tal Yo soy Sergio Mejía Director y bajista De la Orquesta La 33 Y yo Guillermo Celis Cantante de la misma Queremos desearle Un muy feliz cumpleaños A Radio Scon Online Felices 16º en línea Con toda la sabrosura La salsa Y el amor De la 33 Que tal amigos Soy Gilbert Cantante de música Popular y parrandera Y hoy Estoy dando una pasadita Por aquí Para desearle A esa gran emisora Como lo es Radio Scon Un feliz cumpleaños Y darle una felicitación Muy grande A Richard A Freddy Y a todos sus colaboradores Por esa colaboración Tan grande Que ellos le dan A todos los artistas Colombianos Felicitaciones Radio Scon Y que siga cumpliendo Muchos más Hola que tal amigos Soy Luis Cabijo Y María Mercedes Domínguez Nosotros somos Zumba La Orquesta Y me permito saludar A la gente de Radio Scon A mi amigo Freddy Feliz cumpleaños Radio Scon Éxitos y felicidades Váyalo Zumba Le Conexs y felicidades Y Conexs y felicidades Conexs y felicidades